Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Mika, en las redes me pueden seguir como una argentina en Romania y como ustedes saben, yo actualmente estoy viviendo en Romania y acá las Pascuas Ortodoxas van a ser el próximo 2 de Mayo. Así que hoy voy a intentar por primera vez cocinar una comida típica romana para las Pascuas. Vamos a ver cómo me sale. Vamos a ver cómo sale la Pascuas Romana. Pascuas Romana. Pascuas Romana. Llegó el momento de decorar La pasca romana Le voy a poner un poquito De caramelo También un poquito de lluvia de chocolate Este chocolate No sé qué pasa Que no puedo Bueno, ahora lo decoramos Un poco de este Esto es cosonac También postre tradicional rumano Un poquito de lluvia de chocolate